Yo soy culpable para querer ser Yo soy culpable para amarte Estos mis ojos, estos mis años, esto mi cuerpo, esto mi todo tienen la culpa Para querer ser con todo el alma Estos mis ojos, estos mis años, esto mi cuerpo, esto mi todo tienen la culpa Para quererte con todo el alma Buscamos culpables cuando en realidad somos nosotros mismos Por fijarnos de quien no debemos Por enamorarnos de quien no merecemos Pero así es la vida que podemos hacer, Judy Tú eres culpable para dejarte Tú eres culpable para olvidarte Tú eres malvado o eres perverso y egoísta Interesando Todo lo malo en este mundo Tú eres malvado o eres perverso y egoísta Interesando Todo lo malo en este mundo Sufre pues sufre vida mía Que antes falta todavía Lloramos como he llorado Que aún empieza todavía Sufre pues sufre vida mía Que aún empieza todavía Lloramos como he llorado Que antes falta todavía Así es la vida Pero todo comienzo tiene final El sufrimiento y mañana se termina Ya llegará Otra ilusión y te hará sonreír Chiquita bonita Y baila y goza Y saludamos a toda la familia Camargo Corrión, Cacha y Cocha Especial Para ti, Teodoro Camargo Para ti, hermanita linda Querida Camargo Y un chupaico Y todos bailando así Y todos gozando ahí Con la princesa juventa el folclor Judy Camargo Y es el arpa de Darío Peñones No te equivoques Así, así Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Así, así Así, así Con ganas, con ganas Gánale, gánale, gánale Gánale a tu parejita ¡Eso sí! Gánale, 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 gánale Gánale, 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 g